Lo mato es que te lo diga, o sea, te saco los ojos y me siento realmente frustrado. El empresario Pablo Moctezuma por fin rompió el silencio y dio a conocer su posición acerca de las acusaciones, bastante polémicas que hizo su hija Frida Sofía, donde supuestamente señala a su abuelo Enrique Guzmán de haberla arremetido íntimamente cuando tenía 5 años. A través de una entrevista para el programa de primera mano, el empresario fue muy claro, pero resaltando que la relación del empresario con Enrique Guzmán nunca fue la mejor. Es un personaje muy desagradable, abusivo. Estas tensiones por supuesto que aumentaron cuando Frida dio sus declaraciones, pero Pablo Moctezuma como padre asegura que no duda de su hija. Bueno, no tengo duda alguna y apoyo a Frida al 100%, no. Pablo Moctezuma aseguró que durante tantos años él nunca supo de estos actos. Él mencionó que formó parte del público que se enteró de esto, por la entrevista que le realizó Gustavo Adolfo a Frida Sofía. Con mucho sentimiento Pablo aseguró que toda la vida ha pensado que el rockero Enrique Guzmán ha sido un mal señor. El señor siempre ha sido un tipo desagradable, siempre ha sido un divinoso, siempre ha sido... Después de esto Pablo Moctezuma quiso hacer referencia a la entrevista que tuvo Enrique Guzmán con el programa Ventaneando, donde el cantante fue a dar la cara, negando que alguna vez haya tocado a su nieta. Las respuestas que dieron en esa entrevista no le agradaron para nada a Pablo Moctezuma, pues aseguró que Enrique solamente se hizo el afectado. Él también mencionó los constantes señalamientos que recibe por parte de la opinión pública, donde le cuestionan por qué él no hizo nada por su hija. Él quiso dejar en claro que nunca dio a conocer su opinión, porque no le gusta la vida pública. No obstante con la magnitud de la situación, él aseguró que tenía que salir a defender lo que él más quiere, que es su hija Frida. En ese momento el empresario, como nunca, expresó todo el cariño que siente por Frida, y que a él le hubiese encantado estar con ella más tiempo en su vida. Pero añadió que esto no le fue posible, en gran parte por Enrique Guzmán. A través de esta entrevista, Pablo quiso recordar que Enrique Guzmán fue el que tuvo la brillante idea de que alejaran a Frida Sofía de él, y que incluso le cambiaran el apellido de Moctezuma a Guzmán. Llega un momento en el que hay que salir a defender lo que quieres, ¿no? Y yo amo a Frida. Los señalamientos de Pablo en contra de Enrique Guzmán todavía continuaron por un muy buen tiempo. Y es que el padre de la modelo y cantante está en shock. Él agregó que Enrique siempre ha estado bajo la influencia, insinuando que su rompimiento con Alejandra Guzmán se debió en buena medida, por lo que Enrique le decía a su hija. Gustavo Adolfo también le preguntó que si él de plano no sabía nada de los actos que le habría realizado su abuelo a Frida Sofía. Él reiteró que nunca estuvo al tanto, mencionando que si hubiese sido el caso de haberlo tenido frente a frente, algo hubiera pasado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.